¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Y hoy estamos en un Valopening, en este caso de 200 monedas A ver que lo ponga aquí 200 monedicas recién obtenidas, recién sacadas del horno Y bueno, te voy a comentar un par de cositas antes de empezar con esto Una, este Valopening realmente sería el tercero porque no hace mucho grabé uno de 300 monedas Pero no sé que podías pasar con el vídeo, que se fue a la mierda y no lo pude subir De todas formas no tocó nada interesante, creo que lo más decente que me dieron Fue una estrilla de roca en la máquina de las defensas y regates Y no ha salido nada más, fue un bastante fail en ese sentido la verdad Y la segunda es que, no sé cuándo estaré subiendo esto Pero bueno, sé que hay varios vídeos que quedó grabados que se subirán solamente después de este Porque este tarda menos y los demás son como de 30 minutos así porque son partidos más largos Y es que ya hemos llegado a los 2000 suscriptores Claro que sí, joder, más quisiera a los 800 suscriptores en el canal Y bueno, por eso, voy a decir que agradeceros a todos este logro Porque bueno, ya mi objetivo del verano ya se ha cumplido, que llegue a los 800 Es un poco raro, ¿no? Porque estaba ya antes del verano, ya estaba ahí cerca de los 800, pero bueno No, es que tengo un crecimiento muy rápido, pero bueno Y bueno, lo que quiero decir es que sobre lo especial aún no sé muy bien qué hacer Hace tiempo, creo que no lo puse por Twitter o... O no, creo que no lo puse por Twitter porque yo lo he hablado más o menos De privado con gente o así Y no estoy seguro, no estoy muy bien seguro si enseñar la cara Hacer un vídeo enseñando mi cara, pero... Es que no quiero hacerlo en plan... Especial 800 Hola, soy Paquito y ha sido feo, soy a la fuera Necesito hacer alguna otra cosita para, no sé Para el especial, no sé si hacer un preguntas y respuestas O os invito en el vídeo 2.0 Pero es que no la vete de hacer, simplemente enseño la cara y ya está Especial 800 o si fuera la del partner Pues estoy pensando lo que voy a hacer, pero bueno, especial habrá Y bueno, ya he hablado de todas mis mierdas Vamos a ir a las maquinitas No voy a hacer de tiro Porque necesito de paradas y... Y defensa y regate, necesito alguna que otra Pero bueno, ya la verdad es que estoy aquí, bueno Ya vamos a empezar aquí Quería empezar por las de regate, pero bueno Lo que... El objetivo de esto es que me den la mano ceste al X Porque necesito para este La mano celestial X Para este de aquí Aquí lo estáis viendo Deis cuagmire Cuagmire, es que me... A ver que nos toca, a ver, 20 moneditas Ricas, ricas A ver, así Una bola dorada, bueno, empezamos bien Oh, no, 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 no empezamos bien Madre mía, que ganas de trolear Mira, guantes nuevo y nazuma Japón Esto es super fail y la batería está roja Venga, otra vez más Oh, una bola dorada Madre mía, otra vez Un puente sin final Bueno, bueno Esto ya es algo otra cosita Como agujero blanco no puedo tener Pues mira, puente sin final no estaba mal Venga ¿Cuántas me quedan? Es que necesito una mano ceste al X Como sea, voy a hacer 5 aquí Y las otras 5 O allí la de ahí enfrente Oh, una bola arcoiris ¿En serio? Joder ¿Cuántos legendarios? Sí, sí ¿Cuántos me daban esto? Joder, en serio Necesito una puta mano celestial El X Una bola roja En plan Sí, ¿Quieres una celeste al X? Pues toma Una bola de papel maché Encima suerte más 10 Esto que es de recochineo, ¿no? Pues venga, la última Bueno, las últimas 20 moneditas Otra bola roja En la puta cara Guantes torbellino Pues qué bien No, no, quiero una más Quiero una más Que me ha dado un pulpito Me ha dado un pulpito Bueno, no me ha dado un pulpito Recepción negativa En serio Antes me daba el puente sin final Y me ha dado una peor Bueno, peor no Porque esta viene bien Porque te quita tu hordimiento Pero no, joder En serio No me voy a dar manos de este al X nunca Con la suerte que tuve O sea, me tocan mejores Me tocan mejores objetos Cuando no grabo los ballopin Y me tocan O sea, la última vez Que me fui a las de tiro Que hice como 40 O así me dieron La tormenta eléctrica Pues venga, a ver Aquí que me dropean Unas chipsas Me van a dar, vamos O una bola de arcoiris A ver qué ¡Joder! ¡Joder! ¿Por qué me tocan? O sea, siempre O sea, en el anterior Me pasó lo mismo O buenas arcoiris Me dan putas equipaciones Con ganas de promesas Además, dame el destructor Este al menos Coño Que se te da 75 de regate Otra bola roja Pulsera de cachas Vamos El festival de las pulseras Estoy Vamos Mira, una más Una bola plateada Vamos Otra murilla de montaña Mira, otra más Llevan dos La última es 20 monedas Es que Otra bola roja Es que Colgantes Colgantes Pulseras De todo Voy a acabar aquí En plan de Como los típicos moros De la play En plan de ¡Uy! ¡Pulsera bonito barato! Voy a irme aquí A los putos estadios Aquí vendiendo pulseras A ver si me dan Yo qué sé A ver si alguno me da La mano cestial Y que estas que necesito ¡Cojones! En serio Y es que Voy a ver aquí Las pulseras que me han dado La promesa ¿Cuál era? La de A ver, la voy a mirar Era de aquí, ¿no? Colgante ardiente Creo que era La que me habían dado Claro, es la pulsera de ¿Cuál era? Hostia Ya se me ha olvidado En serio La pulsera de cachas Quiero ver la de cachas A ver ¡Oh, Dios mío! ¡Qué útil! ¡Madre mía! Voy a ver el puente sin final Que voy a verlo aquí En las técnicas de G Pues las de parada Así En serio Es que agujero blanco Ya me gasté El único que me daban ¿Dónde está? Despeje media luna No sé cómo conseguir eso A ver si está la X Algún día te tendré ¡Ay, mira! La mano de pingüinos Para que Para lo que veáis Esto se dedico a Benji El gamer Cuando dijo lo de meca mar Aturde Aturde 20 Aunque eso sí Compensa un poco Porque claro Como consume Solo 40 Pero claro No voy a ponerlo ahí Tan cheto Es más Yo la primera vez Que vi lo de más 20 Pensaba que era al revés O sea Yo no pensé Que si era aturdimiento Menos 20 Era que te daba aturdimiento Y no que te quitaba Y por eso al ver esto Me indigné bastante Porque pensaba que 20 era que te reducía a 20 Y no que te aumentaba a 20 Pero bueno No me parece mal Consumiendo 40 Y hace la misma potencia Que el despeje media luna Aquí el puente sin final Tengo 2 El rayo de puño Tengo otros 2 Y bueno Hostia Hostia Hace 20 esto Y bueno Eso es todo Espero que les haya gustado No me han dado Nada interesante Creo que nunca van a dar más Voy a tener que hacer Los malopinings Fuera de cámara Porque es que Seguramente ahí vamos Me van a dar todo Me van a dar Despejes medias lunas Y agujeros blancos Aunque no te los dan En las máquinas Pero bueno Yo tengo la suerte de Dios Seguro que me los dan Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao A ver ¿Cuál era? F Más droga Más Más Nito chute Me drogo más ¿Por qué? Aunque tengo que volver Es que no quiero No quiero ¿A que tengo que volver Para atrás? Me Es que Es que ¡Ah! Yo he oído un die Aunque tengo que volver Eso es lo que yo espero Que te pase a ti Por meterme en ese puto susto Dios ¡Aaah! 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 ¡Aaah!